beneficios y propiedades del agua de naranja. propiedades del agua de naranja, una bebida natural con increíbles beneficios para la salud, con interesantes cualidades curativas y protectoras. las naranjas son unos cítricos que se obtienen del naranjo dulce, del naranjo amargo y de naranjas de otras especies, o híbridos, sobre todo de antiguos híbridos asiáticos provenientes principalmente de la India, del sureste de China y de Vietnam. dentro de la familia de cítricos también podemos encontrarnos con otras frutas sumamente conocidas, como por ejemplo es el caso del limón, la mandarina y el pomelo, o toronja. todos ellos destacan por su riqueza en vitamina C, mientras que en el caso particular de la naranja aporta además un total de 60 tipos de flavonoides y 170 fitoquímicos. con la naranja se puede elaborar el popular zumo de naranja, una bebida natural con increíbles beneficios y propiedades, nos ayuda a recuperarnos cuando estamos resfreados o agripados, es útil para controlar la presión arterial, sobre todo cuando tenemos hipertensión arterial, ayuda a reducir los niveles altos de grasas en la sangre, y además es una bebida muy rica en antioxidantes. por otro lado, en los últimos años se han hecho muy populares determinadas bebidas naturales que, por sus cualidades tanto nutricionales como curativas, se han convertido en opciones naturales para incluir en dietas sanas y equilibradas, es el caso del agua de naranja, muy fácil de elaborar y con increíbles beneficios para la salud. beneficios del agua de naranja alto contenido en antioxidantes naturales, el agua de naranja es una bebida natural muy rica en antioxidantes, por lo que su consumo regular es una buenísima opción a la hora de aportar a nuestro organismo los antioxidantes que tanto necesita para luchar contra los efectos tan negativos para los radicales libres, como de buen seguro sabrás, moléculas inestables muy peligrosas para la salud. y es que como ya descubrimos en un artículo anterior en el que te respondíamos a la pregunta que son los radicales libres, los antioxidantes son sustancias que liberan electrones en nuestra sangre, los cuales son captados por los radicales libres, volviéndolos estables. ayuda a reducir el colesterol, los triglicéridos y la presión arterial, un consumo regular de agua de naranja ayuda a reducir los niveles de colesterol malo y de triglicéridos, que como de buen seguro sabrás, son los principales culpables de las enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos y otros trastornos relacionados, principalmente porque tienden a acumularse en nuestras arterias, taponándolas. en el caso particular del agua de naranja, se trata de una bebida capaz de reducir los niveles de colesterol LDL, o colesterol malo, a la vez que aumenta los niveles de colesterol HDL, o colesterol bueno. los responsables de esta cualidad tan importante lo encontramos en su contenido en flavonoides. además, en caso de hipertensión arterial el agua de naranja es una bebida natural muy interesante, puesto que ayuda a rebajar la presión sanguínea gracias a que ayuda a controlar el equilibrio de líquidos y de sodio. es un excelente diurético, muy buena para los riñones, tanto si quieres depurar los riñones como si simplemente deseas limpiarlos y estimularlos para que realizan sus funciones normalmente, el agua de naranja es un excelente diurético, de manera que resulta muy interesante a la hora de eliminar las toxinas acumuladas en el organismo, depurar la sangre y desintoxicarla. un buen sustituto de los refrescos azucarados, lo cierto es que no hay nada mas malo para la salud que el consumo regular de refrescos azucarados, los cuales son muy ricos en calorías vacías, esto es, aportan muchas calorías, por su elevado contenido en azúcares, pero sin embargo su contenido en nutrientes esenciales es prácticamente nulo. el resultado es mas que evidente, aumento de los casos de sobrepeso y de obesidad, con el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas, entre las que podemos destacar la diabetes. el agua de naranja acompañada con hielo y una rodaja de naranja fresca se convierte en una buena alternativa a los refrescos azucarados, especialmente cuando estas bebidas poco saludables es sustituida.